Nos interesa conocer esta historia, esta búsqueda de tu identidad. ¿Cómo es tu historia, Sandra? Bueno, empezó a los 12 años, me enteré de que yo quería ver a mi papá en Villarruel y mi mamá en una discusión me dijo que él no era mi papá, que era otra persona y no me quiso decir quién, después pasaron años hasta que son saqué quién en teoría era mi papá. Y pasaron años, años y un día estaba haciendo una nota para Canal 7 en ese momento y me nace esto, ¿no? Hablan de la infancia y me nace esto de contar que era un anhelo que yo tenía y que no sabía por dónde empezar. Entonces lo toma Jorge Real, me llama de intrusos y me dice yo te quiero ayudar. Y ahí él empezó como una campaña para encontrar a mi familia y apareció una tía mía y ahí nos pusimos en contacto con una tía y ahí hicimos él un encuentro, él vive en Rosario, el que en teoría es mi padre. Sí. Después por cosas de la vida nos volvimos a separar y decidimos hacer un... Me llama el año pasado un primo, un primo mío, todo es teoría, ¿no? Sí. Un primo mío para decirme que quiere saber si realmente soy la prima o si soy la hermana y que yo era un secreto de familia, imagínate, de cincuenta y pico de años. Pero perdón, quiero hacer un punto ahí. ¿Qué te dice esa supuesta tía cuando te llama? ¿Por qué te llama esa tía y no llama el supuesto padre? Porque, bueno, es un señor mayor que no tiene mucho tema con la tecnología y es quien ve el programa. Entonces ella se comunica con la producción de intrusos y ahí es donde hace contacto, ¿no? Entonces ahí dijeron, bueno, primero... Pero siempre con la autorización de esa persona, ¿esa persona estaba de acuerdo con que se lleve adelante? Sí, aparte sabían que había... no sabían que era yo, pero sabían que había... Pero perdón, me perdí en la historia. O sea, vos te encontraste, antes de esto, ¿te encontraste con este supuesto padre tuyo? Sí, me encontré, me encontré. ¿Y qué te dijo? ¿O te dejaron todos los datos? Lo que te dijo es, ¿por qué no me buscaste antes cuando...? Ah, qué preguntita, ¿no? Eso fue lo primero que te tiró. Eso fue lo primero que me dijo y me shockeó. Ahora que soy terapeuta holística entiendo un montón de cosas más, pero en ese momento me hizo ruido eso. Entonces, nada, estuvimos, vino a mi casa, tengo en teoría un medio hermano. Pero, ¿por qué todo en teoría? A ver, ¿por qué no te terminó de cerrar que él fuera tu padre? No, lo que pasó es que hicimos el año pasado, a fines del año pasado, hicimos un ADN y yo había averiguado acá para hacer el ADN. Entonces, acá en los laboratorios me decían, mira, si es tu tío, porque mi mamá había sido muy promiscua, entonces podía ser de uno de los dos hermanos. Ah, por eso, o es que tu primo dijo eso, no sé si es mi hermana o mi primo. Es fuerte lo que decís, ¿no? Porque es tu mamá, digamos. Sí, bueno, pero uno, o sea, yo no la estoy juzgando, estoy diciendo, la realidad es que podía haber sido de uno o de otro porque ella se involucró con los dos. ¿Y ese ADN qué dio, Sandra? Acá, esperate, algo especial que te voy a decir. Acá me decían en los laboratorios, para hacer ADN, me decían, si es tu tío te va a dar el mismo porcentaje que si es tu padre. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que te da el resultado y después de ahí vamos a diferenciar si es papá o tío. Ok. Cuando lo llamo, él vive en Rosario y me dice, no, no, yo a Buenos Aires no voy a ir. Le digo, bueno, voy yo y vamos al hospital de Rosario y entonces yo empiezo a preguntar desde acá, en el hospital, para pedir turno, que yo empiezo a preguntar, digo, ¿qué porcentaje me va a dar si es mi tío? Empiezo a hacer las mismas preguntas que acá y me dicen, no, 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 el porcentaje va a ser sí o no, o no sé qué, me, me, como que no, claro, como que no me daban las explicaciones. Acá me daban todas las explicaciones del mundo, allá ninguna. Perdón, el lugar lo había elegido él, era un lugar, ok. Creo que es el único lugar que se hace en Rosario, en el hospital. Bien. Y entonces cuando llego con él, también entro con la, con la enfermera y le digo, bueno, decime cómo es, porque a lo mejor puede ser que sea mi tío, que se yo. No, 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 quedate tranquila que el resultado va a ser positivo o negativo y no sé qué. Y como que yo sentía que no me, no me... No te respondía lo que vos querías saber. Exacto. Sí, aparte es algo privado, o sea, se paga por privado, o sea, no es que me están haciendo un favor. Vos querías saber si ve una diferencia de compatibilidad entre uno y otro. Exacto, porque aparte yo decía, si es mi tío, ¿cuál es el otro análisis que tengo que hacer? Eso es lo que yo le preguntaba, no me contestaba nada. ¿Y lo llevaste con tranquilidad eso? ¿Cómo fue? ¿Te enojaste en algún momento? No, 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 no. Y entonces cuando me dan los resultados, me da negativo. ¿Pero te dieron el papel? ¿Te da negativo? Me lo mandan por mail. Sí, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo negativo? Claro, me da negativo. Y los valores no los pasan. O sea que no eran ni tu tío ni tu padre, no. Exacto. Ahora, perdón. Ok, entonces espera un segundo, ¿estás en foja cero entonces ahora? Estoy en foja cero. ¿Estás en búsqueda de tu padre hoy? Sí, yo lo que quisiera es repetirlo. Primero por la forma del trato que hubo. Sí. Segundo porque por la rapidez del resultado, acá en cualquier laboratorio, acá lo mandan a Estados Unidos y después lo vuelven a traer para acá. Y así como fue en Rosario. ¿Eh? ¿Cómo fue en Rosario? ¿Cuántos días tardó? Diez días, creo. Chicos, acá en este programa hemos mostrado el resultado del ADN de Camila Holmes. Sí. Figura el porcentaje, es un derecho que vos tenés a saberlo. Eso de que no le dieron, te digo sí o te digo no y no te doy la prueba. Sandra, me parece que acá hay una negligencia en la forma de haber hecho este estudio o por lo menos alguien metió la cola, el diablo metió la cola, porque eso de que no te lo podemos decir, eso no es real. No, yo escribo lo que dice Lucas. Lucas, es el derecho a la identidad lo que protege la misma. Claro, lo que pasa es que depende del parentesco es la cantidad de carga que hay en el ADN. Definitivamente. Entonces, claro, cuando yo preguntaba qué carga voy a tener, si es mi tío, porque por ahí es otro proceso que hago, si es mi tío o mi papá, no había respuesta. Pero Sandra, ese otro señor, que sería el hermano del cual se hizo el ADN, ¿falleció? Está fallecido. ¿Y tu madre, Sandra, vive? ¿Tu mamá? ¿Mi mamá no? No, no, falleció. Ahora, ¿ella te dio alguna otra pista, digamos, porque tal vez no es por este lado que hay que buscar? Es que ellos, o sea, yo nací en Lecochea, le fue cuidada por la familia, mi mamá, durante el embarazo. Estaba como aceptado que el embarazo era así. Por la familia esta que vos mencionas del osario. Exacto, estaba como aceptado que yo era producto de esa relación. Y la duda era que no sabían de quién de los hermanos. Pero ¿pudo haber pasado que no era el padre ninguno de estos dos señores? Puede haber pasado. ¿Pudo haber pasado? Pudo haber pasado. Así que lo que tengo, yo quiero repetir con el ADN. Perfecto, para descartar. ¿Él está dispuesto a repetirlo? No hablé todavía, porque después de que salió negativo, a pesar de que él me dijo que, aunque haya pasado lo que haya pasado, sigo siendo la hija que yo, no hubo más comunicación. Ahora, doctor, le quería preguntar, doctor, porque si el señor no puede venir, ¿se puede hacer con una custodia, o no sé, o de manera profesional, una toma de las muestras del señor, traerla acá a un lugar serio? Porque no puede ser que el lugar al que fue le dijeron que no te puedo dar el porcentaje. ¿Se puede hacer eso o no? Sí, se puede. Se pudieran enviar. Es importante que vos sepas que el derecho a reclamar tu filiación, como el derecho a la identidad, es imprescriptible. Es decir, por toda la vida lo podés reclamar, eso es un dato que no es menor. Después, ¿qué ocurre habitualmente cuando, por ejemplo, supongamos que vos no tengas data de tu papá, en el sentido de que no sepas el paradero? Alguien que haya muerto y no haya aparecido el cuerpo. Se utiliza toda la consanguinidad lateral, es decir, los hermanos. En este caso está perfecto. Ahora, en tu caso deberías judicializar el planteo. Si querés exhumar restos para tener certificación de que vos estás tratando directamente con quien crees que fue tu padre. Con relación al resultado, ya es una cuestión de, hay que ver qué test utilizaron, cuál fue el mecanismo. Yo no, me lo propuso mi teoría, mi primo me dijo, si hay que exhumar el cadáver, le dije, yo no voy a hacer pasar a eso, por eso a tu mamá, no voy a hacer pasar, si totales, yo tengo 58 años, tuve 58 años sin saber quién es mi padre, digo, puedo seguir. Aparte, si él es mi tío, si Carlos es mi tío, le digo, va a salir igualmente como que es mi padre. Haríamos una, no sé cómo es el proceso que hacen para saber realmente si es mi padre o mi tío. Y ahí dije, bueno, no vamos a quedar en la puerta. ¿No te cambió la vida? O sea, durante toda tu vida, después de esa discusión con tu mamá, el no saber quién es y todo. Porque ahora veo como que soltaste y tal vez no te interesa tanto saberlo, pero digo, en tu vida, ¿cómo caló eso? Al principio, mal, porque tenía ganas de saber, de verle la cara, ¿viste? Si uno dice, bueno, me parezco a mamá, papá, yo soy el calco de mi mamá. Y digo, ¿qué tendré parecido de esa persona? ¿Qué será de la vida de esa persona? ¿Qué pasó? Porque yo a mi mamá no le creía nada. Entonces decía, ¿qué pasó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué? Desapareció. Entonces quería saber eso, quería saber mis raíces, básicamente. ¿Pensás, Sandra, que esta decisión que vos tomaste en tu vida de, digamos, que tu nueva vocación sea esto de la biodescodificación, ¿tiene que ver un poco con esto que vos viviste o padeciste de chica? Sí, obviamente, siempre estuve, antes era con la religión. Contanos exactamente, por favor, primero, si puede ser, ¿qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación, recién que estaban hablando de Esmeralda Mitre, digo, tiene que ver con los resorborios de lo económico, por eso el apéndice. Ah, o sea que haces un link directo. Es directo, o sea, cuando vos tenés algo reservado que decís, estos son mis ahorros, este es mi dinero que me pertenece, esta es mi herencia y es tocado, manipulado, además depende del conflicto familiar en el que te crías, es uno de los órganos que se puede afectar. Podría haber sido el hígado, que sea ira, no haya tenido un problema hepático por la ira, pero la biodescodificación trata todo esto, o sea, el médico se encarga de sanar el órgano y nosotros del conflicto que hace que aparezca un síntoma. ¿Y vos por qué decís que tiene algo de vinculación, digamos, tu elección con lo que te pasó en tu pasado? ¿Algo sentiste en tu cuerpo? Y ahora desde otra forma, algo pasó y tengo que agradecer que gracias a los abandonos, gracias al maltrato, gracias a la vida que me dio mi mamá y todo eso, hoy soy la mujer que soy. Entonces uno cuando empieza a no reclamar y empieza a hacerse cargo de su vida, entonces ahí es donde la vida la empezás a ver distinto. ¿Cómo te llevas con la mujer que fuiste en los 80, 90, bueno hasta hoy también sos una bella mujer, pero con el cuerpo totalmente expuesto, con un humor que era bastante, bastante no, que era machista y que vos eras la bomba, fuiste una de las mujeres que está más pegada en las gomerías del país yo creo, pero ¿cómo te llevas hoy cuando ves eso? Me llevo muy bien porque esa mujer es la que me trajo acá. Tal cual. Y que sola, sin herramientas, sin tener a nadie conocido en el medio, sin tener amiguitos, sin tener nada, ese papel me lo gané yo, es toda mi creación, es lo que me hizo famosa, después hice un montón de cosas más, que obviamente no tuvieron la repercusión que tuvo eso, pero recontra bien, yo soy esa y soy esta. Mira, justamente Sandra, la semana pasada vi la película que es como una novela basada en la vida de Marilyn, a ver, la vida de Marilyn basada en una novela, Rubia, y justamente Marilyn Monroe, el ícono por excelencia de la belleza, de la sensualidad, también toda su vida tuvo la duda con respecto a su padre, este interrogante en su vida que bueno, nada, es como nada, una ventana sin resolución. Exacto, así que bueno, voy a tratar de hacer esto y de ver si puedo tener una segunda oportunidad para hacer en otro laboratorio una prueba para saber si hay algo de parentesco. Si no hay nada de parentesco, le daré todo el amor, como le doy siempre cada vez que hablamos, y decir, bueno, gracias por conservarme como parte de la familia, porque no él lo era. La historia que él te contaba, ¿coincidía un poco con la historia que tu mamá te había contado, o por lo menos la historia que vos escuchaste? ¿Se unían los caminos? Él tiene un tema de negación, él es muy negador, entonces lo que mi mamá me contó es que él un día se levantó y dijo, voy a comprar cigarrillos y desapareció. Todos fumaban en esa época, todos fumaban. Dijo, ahora vengo, no sé, digo yo, cigarrillos, porque no sé qué trámite iba a ser, no sé qué cosa, y nunca más apareció, hasta que la familia se enteró que estaba en Rosario, que es donde rehizo su vida, y esto me suena que es verdad, porque hace 6 años atrás, 7 años atrás, no más, 12 años atrás, me llama, en teoría mi tía, y me dice, ¿sabés algo de tu papá? Porque sin haber hecho el ADN, ellos todos dicen tu papá. Claro. Ah, eran tres hermanos, dos varones y una mujer. Exacto. O sea que vos eras la bomba y ellos te miraban con porción. Pero no sabían que era yo, hasta que yo no salía en intrusos hablando, no sabían. Ahora, Sandra, cuando a vos te dicen que el ADN dio negativo y no te muestran ninguna prueba, contame cómo fue. No, me mostraron la prueba. Me mostraron la prueba. Sí, me dijeron que quedaba positivo, me mostraron algunos porcentajes, pero no. Negativo. Ok, pero vos desconfiaste. ¿Eh? Vos desconfiaste. Yo desconfío. ¿Te quedó eso a vos en un mail, dijiste, no? Sí, lo tengo, lo tengo. Se los voy a pasar a la producción. Entonces, para que lo comparemos con un verdadero ADN, ¿no? Y veamos si está hecho... No, seguramente está bien porque es un hospital público y demás, pero es más que pasó en el laboratorio. ¿Cuál es la relación que hoy tenés con este supuesto padre? Desde el ADN, ninguna. ¿No hablaste más? Con ninguna. ¿Y en qué quedó eso que te dijo, de lo que dé, vas a seguir siendo mi hija? En nada. ¿Pero crees que está bien de salud, por ejemplo? Sí, sí, no, está bien, está bien. Sí, sí. ¿Vos tuviste algún padre de crianza? No, porque me dio el apellido... Porque el tema es así, antes vos tenías hijos y ibas a anotar a tus hijos cuando tenías tiempo. Entonces mi mamá, cuando yo tenía cuatro años, se casa con Villarruel y van al registro civil y dicen, es mi hija, y entonces le creyeron en el registro civil. Y lo anotaron. Y me anotaron como hija verdadera. ¿Está antes de los cuatro que llevabas el apellido de tu mamá? Claro. No, no tenía ni hechos los documentos. No tenía DNI. No tenía DNI. Antes era así. ¿Y tu relación con Villarruel, con tu padre de crianza, cómo fue? Bueno, tuve una mala experiencia. A los cuatro años tengo una escena en la mente, era un hombre golpeador. Se separan. Después él quiso seguir siendo mi papá y la buscaba mi mamá. No sé si la buscaba mi mamá porque la quería ver a mi mamá y con la excusa de que me quería ver a mí. Y entonces cada tanto que mi mamá se escondía, él la encontraba y estaba un rato conmigo. Él tenía un camión rojo de carne y estaba un rato conmigo hablando en el camión y después se iba. Entonces yo sabía que atrás de eso nos mudábamos de nuevo. Para escaparse de él. ¿Eh? Para escaparse de él. Sí. Hasta que desapareció y después volvió a aparecer cuando yo me hice famosa con el programa de Porcel. Volvió a aparecer. Quise armar un vínculo pero yo ya sabía que no era mi papá. ¿Lo perdonaste? ¿Lo perdonaste de alguna manera? Yo en ese momento creí que los matrimonios eran así. Era violento con tu mamá, no con vos. Claro. Entonces yo creí que era normal. Que era normal. Hasta que me di cuenta que no y me separé del golpeador y entonces ahí empezó otra historia. Y después nada, se mandó una chanchada conmigo con respecto a una economía y dije chao, basta. Sandra, vos compartiste lo que te pasó esto de no saber quién era tu padre, por ejemplo, con Jorge Porcel, que fue tu mentor y tal vez uno de tus compañeros más cercanos. ¿Compartías eso con él? Creo que sí porque como él ya había adoptado la chica, no lo recuerdo ahora, pero es muy probable que le haya dicho que mi papá no era mi papá, que yo no era Villaruel porque yo lo comentaba. ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Cómo fue tu relación con él? Porque muchos artistas, bueno, hay variados, ¿no? Sí. No es una de las personas del medio por ahí más queridas. Sí para el popular de la gente, sí fue un gran cómico, pero entre los compañeros... No era querido. No era muy querido. ¿Vos qué experiencia tuviste? Yo la experiencia fue que él, la verdad que nunca recibía acosos, tuve un buen trato, de hecho siempre nos reímos en ese momento porque me prestó en ese momento, 50 pesos deben ser 500 pesos de ahora para pagar un taxi porque no tenía cambio y yo tenía que ponerle mil pesos y el taxista no tenía cambio, entonces me lo prestó. Después no me lo quiso aceptar y como era muy codito quedó eso como anécdota. Claro. El primer año todo bien, todo bárbaro, el segundo año empezó, ellos me dieron un cuadro musical, amén del sketch que hacía y explotó eso porque la gente me empezó a decir, ay, cantás y bailás y no sé qué y de un día para el otro empezó a decir mi letra, a taparme las cámaras, a hacer un montón de cosas. Eso es lo que tenía, celos. Sí, eso eran grandes, uno de los grandes problemas. Porque en ese momento todas las lolitas tenían 28 años, yo tenía 24, era como demasiado chica para el vuelo que había tomado. ¿Llegó a pedir tu cabeza? ¿Eh? ¿Llegó a pedir tu cabeza? No, no, me fui yo. Se seguía haciendo, digo, bueno, voy, ficho tarjeta, hago cosas, trato de divertirme y cuando terminó me quisieron renovar el contrato, me hicieron una horrible, me empezaron a hacer llamados telefónicos en la oficina para ver si me reconocían a mí o a otra vedette. ¡Qué horror! Para ver si yo, lo que estaba pidiendo de Cayet estaba bien y yo me levanté y le dije, no quiero trabajar con ustedes aunque me paguen lo que yo quiera. Me levanté y me fui. Y a partir de ahí empecé a hacer programas para niños. ¿Y situación tensa con Porcel? ¿Algún entredicho, alguna discusión, subida de tono, algo que te haya molestado? No, no, eso, eso que es incómodo, es lo mismo que, no sé, que Karina, le empiecen ustedes a interrumpir, a hablar adelante de ella, va a llegar un momento que va a decir, me voy, si siguen así, la producción no se hace cargo, me voy. Bueno, es esto, sería eso, básicamente. Hicele una cama, va, para que te canses y te vayas. Sí, puede ser, puede ser, sí. Y a cosas, y a cosas, tuve pocos con gente que no trabajé, salvo uno. A cosas, tuve pocos, me gusta porque Sandra lo dice así, como nada, pero responde mucho a la época, donde todo el mundo era normal, común y corriente. Igual en todos reaccioné, reaccioné mal, o sea, reaccioné bien para la época, no me importaba nada, uno era Quique de Apiazzi. Sandra, ¿y cómo ves hoy? Quique de Apiazzi. Podemos ubicarnos en un lugar de respeto hacia, me gustaría más que nos respetáramos un poquito más entre nosotras, porque se arma también una guerra. Entre nosotras, que hablás del género femenino, de las mujeres. De poder decir, sentir una incomodidad en el trabajo y ir a producción y decir, esto no lo quiero en mi vida, y poder, y si no te escuchan, irte del trabajo y decir, me pasó, y ya no, 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 antes no te contrataban. Antes, bueno, Tartu, pues sabe que yo, antes vos hablabas de algo parecido a esto, o de un maltrato, o algo de eso, no trabajabas más, ¿sí o no, Tartu? No, obvio. No podías hablar mal de un compañero en televisión, ni en los medios. Ajá. ¿Y tenés alguna postura tomada con el caso emblemático, por ejemplo, de D'Artes? Sí, obviamente, yo estoy a favor de las chicas, sí, sí. Sí, siempre voy a estar a favor de las mujeres, hasta que se demuestre lo contrario, sin juzgar, ¿no? Porque eso también lo tenemos que hacer, decir, uy, acá hay una alarma, vamos a ver qué pasó, acá hay pruebas, listo, o sea, hay una denuncia judicial, hay un juicio que se inició, hay un inicio. Al principio, la habían criticado muchísimo a, ¿cómo se llama? A Calu. A Calu, no, a la chica del mazardín. Sí, sí, este, y una persona, yo por ejemplo, hace cuatro años me di cuenta de que había sido abusada a los doce, o sea, uno a veces le cae la ficha mucho. ¿Vos te diste cuenta que había sido abusada? Sí, uno de los abusos que había tenido había sido a los doce años, que yo no lo había tomado como un abuso, lo había como, estaba en la preadolescencia, lo había tomado como un juego erótico y demás, entonces eso dentro de los abusos que sufrí no lo tenía en cuenta y esa persona se puso en contacto conmigo después de treinta años y cuando estaba hablando, pum, me cae la ficha. Entonces pasa por eso, a veces dicen, ¿tardó diez años en decirlo así? Era un entorno cercano a vos, no lo digas si no querés, pero era, ¿tendría que ver con la familia o con el trabajo del abusador? Con la familia, sí, sí, sí. Pero es eso, ¿viste? Es decir, uno psicológicamente la mujer no está preparada cien por ciento apenas termina el abuso o la violación o los golpes, lo que sea, decir, me golpeó, me violó, me tocó. Hay un proceso psicológico que hacen, no todas reaccionamos de la misma forma. Ok, Sandra, y entonces vos, volvamos un poco al tema de tu padre, ¿no? Esta búsqueda, ¿cuál es tu motor? ¿Qué te lleva a seguir buscando? Quiero, cuando me llama en teoría mi primo, él me puso mucha ficha con necesitas saber, yo ya siendo biodecodificadora y consteladora, que me venga y me dijo unas palabras increíbles que me dijo, necesitas saber tu origen, te exijo a que sepas tu origen. Por eso necesito, si yo me tengo que hacer el ADN con vos, yo me lo hago, si tenemos que hacer esfumación del cuerpo, lo hacemos, le digo, no, le digo yo, no quiero que ellos pasen por eso. ¿Pero vas a recurrir a él, llegado el caso, ahora que de golpe perdiste comunicación con todos? Eh, no, voy a volver a Carlos a decirle, mirá, no estoy conforme con el resultado, hagamos otro, para saber qué tipo de cosas. Y ahí ya quedaría, si salga otro negativo, quiere decir que mi mamá tuvo un tercer desliz. Otra persona, que pudo haber sido también. Pudo haber sido también. ¿En ese caso qué te pasaría? Porque ahí sí no tenés ningún dato. Ahí no tengo ningún dato y aparte ya teniendo yo casi 60 años, esta persona seguramente no está viva, entonces ya quedará todo ahí. ¿Estás preparada para un no nuevamente, un ADN negativo? Quizás no estaba tan preparada antes y cuando me cayó, cuando cayó el resultado, dije, bueno, es una de las posibilidades. Claro, claro. ¿Cómo está la relación con tu hijo? Vos tuviste un hijo, digo, ha pasado mucho tiempo, ya es un hombre, pero, digo, has pasado por una vida complicada, pero, ¿repercutió eso en la crianza de tu hijo? ¿Tiene una buena relación hoy? No, excelente. Hemos estado, porque a veces no nos damos cuenta que por qué tenemos, cuando los hijos crecen, tenemos mala relación o poca comunicación. Es verdad. Y tiene que ver con cómo nos tratamos nosotros y cómo estamos nosotros por dentro y por fuera. Entonces, a partir de que yo empecé con todo esto, te digo, hace cuatro años atrás teníamos diferencia, teníamos relación, obviamente, por mis nietas y demás. Teníamos, no como yo quería, pero estaba. Y cuando yo empecé a ocuparme de mí y a convertirme en esta mujer que soy hoy, tenemos una relación excelente. De hecho, cuando hago vivos en Instagram, él es uno de los que me carga por cosas y dice, qué buena esa meditación me hace. Yo sé que es un código nuestro, me tiento, pero no, excelente. ¿Cómo es?